Puede que te agrade o no, pero el licenciado Antonio Peña, creador y fundador de AAA, ha sido uno de las personas que cambió de forma radical el mundo de la lucha libre en México. Incluso es llamado el padre de la lucha moderna. Pero así como muchos luchadores hablan muy bien de él, hay otros que no. Incluso hablando de temas no tan gratos. Es por eso que hoy hablaremos del lado oscuro de Antonio Peña, Cabe aclarar que los temas aquí mostrados son temas reales y no supuestos rumores como el de la brujería. Aquí te mostraremos entrevistas y o reportajes con los implicados. Comenzamos. Robo de personajes La clonación y el robo de personajes es un tema muy conocido por toda la afición y el medio luchístico. Y es que para Antonio Peña, quien vendía era el personaje y no el luchador. Quitándole la importancia de la esencia que daba a un gladiador. Diciendo que cualquiera podría estar dentro del equipo y los fanáticos nunca se darían cuenta. Y es que el luchador podría hacer que no se le pagara bien siendo maltratado o no llevándolo a hoteles dignos. Y si este se llegaba a quejar, otro podía ocupar su lugar. Este es el caso de la L.A. Park, quien al pedir un aumento fue humillado al darle una pizza y dos refrescos. Y decirle que era lo que se merecía. Otros casos como el del felino que le trataron de quitar el nombre en el año 2000. Y así, otros luchadores más que perdieron su nombre al salir de la empresa. El caso sobrepasó al plano jurídico, dando pie a amenazas y enfrentamientos verbales. La parca dice haber recibido amenazas del ya fallecido Antonio Peña. Él me amenazó de muerte, me amenazó de muchas cosas. Tratar de destruir carreras. Aunado al tema anterior, está el ejemplo de Máscara Sagrada. Que al salir de AAA le hicieron la vida imposible al sufrir demandas para quitarle su personaje. Con el paso del tiempo, la afición lo llegaba a confundir. Ya que en AAA había un Máscara Sagrada y un Máscara Sagrada Junior. Y no sabían quién era el original. Y con el paso del tiempo, algunos se olvidaron de él. Así que podemos decir que AAA le arruinó la carrera Máscara Sagrada. Ya que nunca más se le pudo ver en eventos de televisión. Hasta que ganó su nombre y llegó con el Consejo Mundial. Fue como regresó a los reflectores. Y así, otros luchadores que no eran contratados por promotores independientes. Ya que no querían tener problemas con la AAA. Como fue el caso de Venom Black. Que no podía presentarse cuando quería estar en Promo Azteca. Por problemas legales con televisoras. Y quedó estancado en pequeñas arenas. Controlar la princesa. Cuando un luchador salía de AAA. Trataba de irse al circuito independiente. Sin embargo, era boicoteado o criticado por la prensa. Y es que en aquel entonces AAA contaba con el apoyo de Televisa. Y contaba con el poder de la televisión. ¡Qué bonito dice! Mira nada más, ahora yo quiero decir una cosa. El único que goza con el personaje, este, es La Parca. El otro que quiere imitar siempre los grandes momentos de este... A ver, hermanoña, ¿cuál otro? Mira, hay otro luchador. No, hermanoña. Que quiere imitar todos los que hace este hombre. Creo que el único que se acuerda de él eres tú. ¿Sí, de verdad? Está de dar dinero. Arturo Rivera es un... Es un... Toño Peña era el ventríloco. Y él era el muñequito. Arturo Rivera siempre es un mentiroso. Él, cuando yo estaba en AAA, él me decía a mí... No, tú eres mi ídolo, ya eres mi ídolo. Y hasta me decía, ídolo, ¿dónde vas, ídolo? También era criticado por la prensa escrita. Ya que en aquellos años 90, el único medio donde el aficionado podía saber de noticias era por medio de revistas. Y algunas se dejaban comprar por Peña, llegando a criticar a luchadores que salían de la empresa como Máscara Sagrada, Nicho el Millonario, L.A. Park, incluso Conan. Abandonar luchadores lesionados. En el año de 1994, Pentagón sufriría una lesión tétrica, donde moriría de forma momentánea arriba del ring. Pero gracias a los doctores, pudo estabilizarse. Pero este luchador fue abandonado a su suerte por parte de la AAA. Esto se supo en un programa de experiencias con el Hijo del Santo, donde en una entrevista con Pentagón I, El Espanto, menciona que el que pagó sus curaciones fue el gobernador del estado de Aguascalientes y no la directiva de AAA. Y que quienes sabían del tema era él, el Hijo del Santo, Blue Panther y Fuerza Guerrera. Y este pudo haber sido detonante para que ellos abandonaran AAA y regresaran al CML. Hasta el momento de nuestra investigación, no tenemos conocimiento de algún otro luchador abandonado por alguna lesión en aquella época. FABORES SEXUALES Han existido muchos rumores de este tipo, y siempre ha sido un tabú hablar de este tema. Sin embargo, ha habido luchadores que han hablado sobre el supuesto acoso que se vivía dentro de AAA como el caso de Kung Fu Junior, pero como un ejemplo más claro y formal, está el de Pentagón Black, el primer Dr. Cerebro, quien mencionó en una entrevista que Antonio Peña le había ofrecido el personaje de Love Machine, pero esto mientras estaba en el Consejo Mundial. Le estaba ofreciendo este personaje a cambio de otra cosa. de Love Machine, él quería que yo fuera Love Machine. En ese entonces, antes de que se desgrindara del Consejo e hiciera AAA, y me vio, me puso la máscara y todo, y cómo le hacemos, y cómo le hacemos. La propuesta de poder adquirir el personaje de Love Machine, pues era cómo le hacemos, ¿no? Y digo, pues padrón, yo le echo toda la carrera al asador. No, sí, pero cómo le hacemos. Le digo, mire, yo tengo hambre de éxito. Sí, pero cómo le hacemos. Es que yo nací con la B de la victoria. Tengo que ser un triunfante. Tengo que llegar a donde yo quiero llegar. Sí, pero cómo le hacemos. Ah, qué chica. Dije, padrón, nada más démelo por mí, no lo voy a defraudar. Dice, ok, ¿sabes qué? Luego hablamos. Y así se quedó, y por eso no fue un machín, porque no le atoré, ¿no? No fui tan machín, digo. Pero es algo, pues bueno, un secreto a voces. Dejémonos de, chescavernícola. Ya pasó, es algo, así en la vida hay preferencias y ya, y yo no le atoré y ya, pero eso no le quitaba lo genio y el monstruo que era dentro de la lucha libre. El único fin de este video fue el de entretener y el de mostrarte que a veces hay personas que se aprovechan de su posición en la jerarquía de una empresa, pues el personaje que aquí te mostré, no es el único que tiene un pasado oscuro. La lucha libre mexicana y la lucha libre internacional es un deporte que detrás de bambalinas tiene muchos, muchos datos. ¿Qué es mejor que no conozcamos? Muchas gracias por haber visto este video de Norepong Lucha Libre. Suscríbete a nuestro canal.